A menos de que hayas estado viviendo debajo de una roca, ya te habrás dado cuenta de que la versión 11 de Windows ya se filtró hace algunos días y mucha gente ha estado digamos probando y viendo lo que son las novedades con respecto a este sistema operativo. Y entre algunas de las cosas nuevas que nos podemos encontrar, pues es básicamente un rediseño que podríamos decir que va de medio a algo grande ya que nos encontramos con un cambio visual pues con lo que respecta a la interfaz del sistema operativo. Nos encontramos con unos diseños, un formato un poquito más redondeados, con iconos más grandes, más coloridos. También tenemos digamos lo que son pues una mejor funcionalidad para sistemas digamos que son ya sean táctiles o que son pues a través de teclado y ratón como lo son las computadoras tradicionales. Entonces digamos que aquí Windows como que trata de hacer que su sistema operativo funcione con todos los posibles aparatos o dispositivos que sea posible ya sean convertibles, laptops únicamente, computadoras de escritorio y como les digo pues prácticamente en cualquier dispositivo en los que se puede instalar Windows. Así que bueno ya me estoy desviando un poquito del tema ya que el día de hoy el tema central de este video no va a ser las novedades digamos de Windows 11 sé que pues ya hay bastantes videos en internet así que yo no quise hacer otro video extra siendo que pues de hecho ni siquiera yo tuve la oportunidad de probar lo que es esta nueva versión. Sí que existe el ISO por ahí por internet pero tendría que emularlo y para poder emularlo de forma correcta tal vez ocuparía una computadora un poquito más potente que la que tengo yo. Sin embargo una de las cosas que más me llamó la atención digamos la principal es el cambio que le dieron a los fondos de pantalla que en este caso como pueden estar apreciando aquí de fondo los tengo aplicados en mi computadora. Así que el día de hoy les voy a estar compartiendo lo que son los 24 fondos de pantalla nuevos que se encontraron en Windows 11. Cabe recalcar que los fondos evidentemente no los saqué yo son gracias a la página de Windows Central que el enlace al artículo lo tendrán en la descripción y también un enlace directo a lo que es la carpeta de OneDrive que es ahí donde compartieron lo que son todos los nuevos 24 fondos de pantalla. En este caso nos vamos a encontrar con mucha variedad ya que tenemos fondos como de formas geométricas otros que son como de textura de seda otros que son como algunas esferas de cristal y en lo personal a mí de los que más me gustaron fueron estos que venían por defecto que este digamos que tiene una versión clara y una versión oscura y para serles honestos los fondos de pantalla de Windows 10 me parecían muy muy feos en general pues prácticamente todo sobre todo el que venía por defecto el azul me parecía muy muy feo o al menos un tanto desagradable ya que era algo oscuro tenía este digamos efecto como de neblina no sé se veía algo un fondo de pantalla que estaría utilizando por ejemplo Zack Snyder y no tanto una persona digamos común y corriente como yo en lo particular cada vez que yo formatea mi computadora o conseguía algún dispositivo nuevo con Windows luego luego lo primero que hacía era cambiarle el fondo de pantalla a uno más bonito sin embargo creo que a día de hoy con estos nuevos fondos de pantalla sinceramente me puedo quedar utilizándolos durante mucho mucho tiempo y eso que soy una persona a la que le gusta cambiar mucho de fondos de pantalla ya sea en su teléfono o en su computadora así que creo que eso cuenta mucho sobre todo para mí como les digo en lo particular a mí me gustaron más lo que son estos fondos como de tela como de no sé es una textura muy muy bonita que la verdad tiene un diseño muy muy elegante y creo que por fin después de mucho tiempo los fondos de pantalla y el diseño en general de Windows por fin va a poder competir un poquito más con lo que es el diseño de Mac y es que si algo tiene muy muy bien las computadoras de Apple pues es su interfaz o sea bueno en general todos los dispositivos que tienen las interfaces ya sea del reloj, del celular o de las computadoras pues la verdad es que están muy bien trabajadas y tienen un diseño muy muy bonito además de que sus interfaces pues son digamos funcionales puede que tengan alguna que otra pega evidentemente no son perfectos pero creo que en comparación con Windows bueno con Windows 10 pues estaban muy muy lejos sin embargo con este nuevo rediseño de Windows creo que ya se están acercando un poquito más y van a poder competir de una mejor manera en lo personal todos estos nuevos cambios me gustaron mucho sin embargo pues déjame en los comentarios tus opiniones con respecto a Windows 11 y con respecto a estos fondos de pantalla que como te digo vas a tener el enlace directo el enlace directo a la carpeta de OneDrive para que descargues todos los nuevos 24 fondos de pantalla en alta calidad así que bueno con eso terminamos el video del día de hoy un video cortito pero espero que les haya gustado así que ahora si sin nada más que decir me despido mi nombre es Alberto y nos vemos en la próxima un abrazo y un saludo a todos y adiós Chau! 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 Gracias por ver el video.